las orejas, hacer el pino puente, yo de verdad que me quedo a cuadros. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas tardes. Manuel, una cuestión. A vosotros en la Comunidad de Madrid se os ha criticado por todas partes. Se os ha dicho que si queréis lo peor, los malvados liberales. En estos momentos la economía que está tirando de toda España es la madrileña. O sea, si tú le retirases el motor económico, por haber hecho lo contrario a lo que decía Sánchez, si le retirases a toda la economía nacional, a las medias de la economía nacional, el motor económico de Madrid, es que literalmente se va esto al garete. Y sin embargo siguen criticando. Con lo que estamos viendo, con las medidas que ellos pretenden adoptar, ¿se puede sacar adelante una recuperación plena, intensa, como dice Pedro Sánchez? Pues por desgracia no. Y de hecho lo están demostrando los datos de forma fehaciente. El año 2020, el año de la pandemia, España estuvo a la cola en todos los indicadores económicos. Este país sufrió la mayor crisis económica, no solo de su historia, la mayor crisis económica en un solo año en cuanto al desplome económico prácticamente desde la guerra civil, sino que además nos hemos situado también a la cola en cuanto a la recuperación del país. El año 2020, España acabó con una recesión histórica superior al 10%, con un agujero en las cuentas públicas absolutamente descomunal, con un incremento de la deuda pública inédito hasta la fecha. Pero es que mientras que el Gobierno seguía insistiendo en que salimos más fuertes, hay que recordar que ese fue, digamos, que su mensaje de ánimo hacia los españoles, avanzando que la recuperación de la economía española se iba a producir de forma muy intensa en este año 2021. ¿Qué nos están arrojando los datos? Los datos nos están arrojando que España está a la cola de la recuperación económica, no solo de la OCDE, sino también de la Unión Europea. Los datos que has puesto encima de la mesa son muy relevantes. En estos momentos las previsiones ya están ajustándose, revisándose a la baja, y es muy posible que la economía nacional este año 2021 acabe con un crecimiento inferior al 5% o próximo al 5%. Esto es casi la mitad, la mitad de lo que preveía el Gobierno en los presupuestos generales del Estado que aprobó para este ejercicio. Estimaban un crecimiento próximo al 10%. Pues bien, nos vamos, como mucho, a crecer un 5%. Vamos a salir, además, con una tasa de paro, como bien estabas comentando, que efectivamente no refleja la tragedia laboral que sufren cientos de miles de familias que tienen graves dificultades para encontrar trabajo, sino que incluso los datos oficiales ya son tantescos por sí solos, con una tasa de paro próxima al cierre del ejercicio del 15%. Estamos a la cabeza del paro de toda Europa, a la cabeza del paro, por encima incluso de Grecia, y con un déficit público que va a rozar los 90.000 millones de euros, un agujero en las cuentas públicas también colosal, y una deuda del 120% del PIB. En definitiva, no solo hemos sufrido la mayor crisis económica en nuestra historia reciente durante la pandemia, sino que estamos a la cola de la recuperación. Claro, el estar a la cola de la recuperación, Manuel, que a mí es una cosa que me preocupa mucho, ¿podemos correr el riesgo de descabalgarnos por completo? Lo digo porque yo tengo la sensación, en el próximo bloque vamos a hablar de los precios y cómo está todo disparado de cara a la Navidad y de cara al día a día, llenar un depósito de gasolina, encender la calefacción. Pero claro, en una economía global, el resto de países que crecen más tiran de los precios, generan una mayor demanda de productos de energía, de gas, etcétera, de electricidad. Resultado, ellos elevan los precios. Al elevar ellos los precios, el hermano pobre resulta que tiene que acabar pagando en un mercado global los precios de los hermanos listos. Pero claro, resulta que aquí la gran receta del gobierno, no solamente es que nos estemos descabalgando, sino encima seguir subiéndonos los impuestos. O sea, ese riesgo existe de que perdamos el tren, que yo creo sinceramente que en España se ganó dos veces. Cuando se incorporó en la Unión Europea, lo hizo el Partido Socialista, enhorabuena para ellos y enhorabuena para todos. Posteriormente, cuando nos incorporamos a la Unión Económica y Monetaria, cuando cumplimos con los requisitos del Tratado Maastricht, lo hizo el PP, se hizo con José María Andar, enhorabuena para ellos y enhorabuena para todos nosotros. ¿Ahora podemos perder ese tren de descabalgarnos? Sí, sin duda. Por desgracia, ese tren se puede perder y ya lo estamos perdiendo. De hecho, es ciertamente preocupante porque en un momento como el actual, en el que España debería apostar, como están haciendo otros países, como por ejemplo el caso de Italia, el caso de Portugal, incluso el caso de Grecia, que son países de los más débiles de la zona euro, y que, sin embargo, están haciendo reformas muy positivas y están adaptando medidas positivas para impulsar el crecimiento y la creación de empleo. Están apostando por rebajar impuestos, están apostando por poner en marcha reformas estructurales con mayor flexibilidad económica, están apostando por atraer mayor inversión extranjera. ¿Qué es lo que está haciendo el Gobierno de PSOE y Podemos a este respecto? Más bien todo lo contrario. Apuestan por disparar los impuestos, apuestan por disparar el gasto público, por disparar el déficit, por disparar la deuda, por poner mayores trabas, mayores impedimentos a la actividad empresarial. Apuestan, lógicamente, por un desequilibrio en las cuentas públicas, que al final se acaba traduciendo en más impuestos presentes y futuros. Y con todo ello, lógicamente, se está ahuyentando la inversión extranjera y el emprendimiento. Esta misma semana conocíamos los datos sobre, digamos, que la morosidad de las empresas y la posibilidad de que muchas de las empresas que recibieron financiación pública a través del Instituto de Crédito Oficial acaben directamente en la quiebra. Eso es un problema absolutamente estructural. Y desde ese punto de vista, tenemos graves riesgos de que, a pesar del repunte económico, que, como es lógico, está experimentando España en el momento en el que se han reducido o rebajado las restricciones derivadas de la pandemia, eso repunte, aparte de quedarse corto, el problema es que no va a ser lo suficientemente intenso como para recuperar el crecimiento y el nivel de riqueza que teníamos previo a la pandemia. Y ahora mismo, ¿cuál es la realidad? Que no dependemos de nosotros mismos. La tragedia es esa, que Sánchez lo está fiando absolutamente todo a la llegada de unos fondos europeos que no sabemos cuándo van a llegar, en qué cantidad van a llegar y si realmente van a servir para algo. Y, en segundo lugar, a la asistencia de un organismo como es el Banco Central Europeo que se encarga de comprar la deuda pública española a precios absolutamente, prácticamente gratuitos. Y eso es lo que nos facilita la financiación del Gobierno español. Pero, por sí solos, en cuanto a recuperar el crecimiento, a recuperar la actividad, a recuperar la actividad laboral, lo que está haciendo Sánchez y sus socios es todo lo contrario. Ahí está Yolanda Díaz, por ejemplo, intentando aprobar, incluso sin el acuerdo de los agentes sociales, en concreto de las patronales, una contrarreforma laboral que nos va a condenar a más paro, a más destrucción de empleo y a una menor recuperación. Manuel Llamas, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Carlos. Os dejo un comentario final de este bloque, simplemente una anotación. Esa compra masiva de deuda por parte del BCE.